Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV En dos años, en Hidalgo se incrementó la pobreza al pasar de 1.517.200 personas en 2018 a 1.570.600 en 2020, lo que representó un aumento de 53.400 personas que se sumaron a esta condición, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Lo anterior lo dio a conocer el secretario ejecutivo del organismo, José Nabor Cruz, en las estimaciones de pobreza multidimensional 2020 y su comparativo con 2018, quien reveló que a nivel nacional la situación de pobreza pasó de 41.9% a 43.9%, es decir, un incremento de 3.8 millones de personas. Acá tenemos un incremento a 8.5% de la población en situación de pobreza extrema. Estas carencias que tienen que ver en el ámbito de educación, salud, seguridad social, calidad de espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda, así como alimentación nutritiva y de calidad. Las principales carencias de los hidalguenses son la falta de empleo, salud y alimentación, siendo las regiones Sierra y Huasteca las más afectadas ya que no todos son acreedores a los programas sociales del gobierno federal. No hay fuentes de empleo y, por lo tanto, ingresos para la alimentación y salud. Para Antorcha TV, Daniel Meneses. En Antorcha TV.